La Biblioteca Centenera La Biblioteca Centenera pertenece a la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que es una red compuesta por 29 bibliotecas desparramadas en toda la ciudad. En especial, la Centenera es la única de las 29 que fue construida para biblioteca. Todas las demás fueron casas que luego tornaron en bibliotecas. Esta, desde sus orígenes, fue para biblioteca. La Biblioteca ocupa un lugar casi, diríamos, central en el barrio. ¿Por qué? Por derecho de nacimiento. ¿Qué sería eso? Cuando se hizo este barrio, que es un barrio que antiguamente se llamaba de Casas Baratas, hay muchos en la ciudad, una de las casas estaba destinada a ser biblioteca y salón de conferencias. Entonces, esta biblioteca nace con el barrio y con los primeros habitantes, que fueron muchos que vinieron huyendo de la Guerra Civil Española y que generalmente eran socialistas y anarquistas. Todas esas personas que vinieron acá eran muy lectoras. O sea, leían las colecciones Thor, Claridad, todas esas editoriales que tenían libros baratos y generalmente eran de política, de filosofía, de ciencias. Eran más una tendencia humanista. Entonces, este es un barrio que tiene una tendencia humanista y la biblioteca, para un humanista, es como ir a un restaurante copado. Es interesante que las bibliotecas planteen nuevas estrategias para abordar nuevos espacios que de repente pueden estar por fuera del espacio de la biblioteca, es decir, sacar la biblioteca a la calle. ¿Qué rol tiene que tener la biblioteca dentro de la comunidad? Si tienen que ir las escuelas a la biblioteca o si la biblioteca tiene que ir a la escuela. Si es el usuario de libros el que tiene que ir a la biblioteca o es la biblioteca la que hoy tiene que ir a buscar al usuario para que pueda sacar esos libros. Hasta hace 25 o 30 años prácticamente no existía un trabajo específico de mediación lectora. La única intervención mediadora con la lectura, entre lectura y personas, era la que tenía lugar en las escuelas. Las bibliotecas eran simplemente lugares en donde se prestaban libros. Nosotros entendemos la pedagogía de la lectura como la formación de lectores bibliotecarios, es decir, no nos interesa solamente que el bibliotecario sea un técnico. Se puede estar muy bien en archivología, catalogación, las nuevas tecnologías, podemos hacer todo eso. Pero si los bibliotecarios no son lectores, muy difícilmente van a tener el vínculo que nosotros pensamos que se debe tener con una comunidad. Algo que está pasando en las bibliotecas también y es que los modos de lectura están cambiando. Y los modos de lectura, y mucho más rápido los de los chicos que los de nosotros, los adultos, que somos los bibliotecarios, los que nos ocupamos de las bibliotecas. Hay asuntos que son generales en casi todo el mundo, que son las migraciones. Es decir, los movimientos de personas de unos países a otros están conllevando también la llegada de culturas, de lenguas, de costumbres y de tradiciones diferentes que obviamente la sociedad receptora tiene que asumirlas y la biblioteca tiene que contemplarlas también. Es un espacio para construir relaciones que fortalezcan los tejidos sociales cada vez más golpeados. Hoy por ejemplo hicimos un ejercicio llevándonos ejemplares de la biblioteca, homologando quizás el trabajo del poeta al trabajo del bibliotecario, que también me parece algo muy interesante, que se filtren y que se traspasen esas categorías. A veces estoy acá en la biblioteca y me siento inspirado e intrigado por qué habrá dentro de alguno de estos libros, ya que los libros de literatura amplía el vocabulario, el lenguaje, la imaginación, sirve mucho para rapear también, y yo lo recomiendo mucho también en mis talleres a mis alumnos, todo, y lo practico yo mismo en mi vida, trato de constantemente leer algo. Hay títulos que uno no compraría o que son difíciles de conseguir o que no están dentro de tu órbita de lector, y que al verlos decís, ay sí, qué bueno esto, por qué no lo leí o por qué no lo tengo. Así que me la pasé viniendo a dar charlas y llevándome libros, en realidad, todos los que participan son lectores como uno, y todos tenemos un recomendador adentro, hay que dejarlo salir. Las bibliotecas en general, en la mayoría de las provincias de Argentina, están cerradas los sábados y domingos, que es cuando deberían abrir, y están cerradas de noche, que es cuando deberían abrir. Entonces, digamos, bueno, esto es un cambio que va a ser difícil, va a ser lento, pero es urgente, hay que hacerlo. Y vine acá un día porque abrí a los fines de semana, buscando la biblioteca a la que podía ir los domingos, y me gustó el lugar y seguí viniendo, porque a pesar de ir un poquito más lejos, es más linda que la Miguel Cané. Se puede hablar acá, más o menos. Acá más o menos. Ve siempre más o menos a la misma gente que viene también a pasar todos los días a la biblioteca, porque están todos preparando un examen o algo por el estilo. Yo cuando saco libros los leo en mi casa, y cuando vengo acá a usar el espacio, leo libros que traigo en mi casa. Me comentaban que tiene mucho uso de la gente del barrio, o sea, que se acercan y es como un espacio, como un segundo living. Y es un living donde se encuentran con otras cosas que no están en el propio. Las mejores bibliotecas que yo he conocido, digamos, que funcionan mejor, son las bibliotecas que, por una parte, son espacios como muy abiertos que permiten ver y ser vistos. Es decir, que desde adentro de la biblioteca yo veo lo que pasa afuera, y de afuera yo veo lo que pasa adentro. O sea, que son invitaciones también como a entrar. Me parece también que son donde no hay una separación o fragmentación de los espacios tan marcada. Es decir, donde adultos y niños se pueden encontrar en muchos momentos. Es decir, todo en un ambiente como muy horizontal. Y hay un enfoque muy particular con las comunidades, y es que la Secretaría ha trabajado y quiere seguir trabajando para que las bibliotecas se acerquen más a los territorios, que haya un enfoque territorial y que la biblioteca sea cada vez más cercana a la gente que atiende. Entonces, eso ha hecho que por nodos dentro de la ciudad se empiecen a dar programas y actividades y programación específica de acuerdo a los territorios. Bibliolred abrió en la ciudad un espacio muy importante. Era elevar calidad de vida. Era demostrar cómo el barrio mejoraba su calidad de vida con una biblioteca. Estamos hablando de responsabilidad social. Se volvieron sitios seguros. Se volvieron sitios donde la recreación, el tiempo libre y el ocio formaban parte del día a día de una comunidad. Se convirtieron en herramientas para toda la vida. Esas son las bibliotecas. Son los espacios más grandes de democracia. Son los espacios más incluyentes. Son unas herramientas absolutamente equitativas. Allí no hay estratos. Allí no hay diferencias de género. Esto es de todo para todos. El mayor capital que tiene la biblioteca es como el espacio público. No hay demasiados espacios. Y ese es un capital importantísimo para la gente de un barrio. Y tratamos de aprovechar ese espacio concreto y real. A mí como escritor, la biblioteca lo que siempre me trajo fue paz. Me parece que también incluso en algún momento en que la cabeza te va a mil o estás medio amargado o lo que sea, cuando sabía ir a una biblioteca amiga a tirar el ancla, siempre me ayudó. El libro es una herramienta de transformación social. Siempre fue así, donde hay un montón de información, de conocimiento que uno adquiere. Ya el hábito de la lectura también sirve para muchas disciplinas. El desarrollo mental de un montón de actividades. Que por un lado está todo el tema del conocimiento, el libro como una herramienta de conocimiento, pero bueno, también el libro como herramienta de otro tipo de experiencias humanas. Porque tiene algo que no está planeado. O sea, viene un lector, te devuelve un libro y te devuelve con un señalador, abrís el libro ahí y te encontrás de repente con un poema de Borges que te quiebra la mañana. O sea, bibliotecarios como editores debemos transformar nuestro trabajo de gestión en una gestión también apuntada a la difusión de la cultura. Es decir, nosotros como editores, si solamente nos vinculamos con el objeto del libro para venderlo, ese objeto cae en una feria como esta y se pierde absolutamente. ¿Cuál es el valor del libro? Este es, ¿cuál es el significado que hoy tiene el libro y queremos darle al libro? No es lo mismo el libro en la década, en el periodo de entreguerras, donde la biblioteca y el libro tenían un sentido y era una gran apuesta de las élites para construir ciudadanía y no había, digo, otros grandes medios, o sea, sí la prensa, pero que competían, ¿sí? Y a pedir una clase, digamos, obrera muy grande que requería de esos libros que no podían conseguir otro mundo. Claramente hoy la cantidad de formas de acceso a información son múltiples. Y creo que es un buen momento para desreificar, desacralizar el libro. Entonces la pregunta es, ¿cómo situar ese libro dentro de un sistema de comunicación que tenga sentido que toque una fibra sensible para los jóvenes? Digo, si la preocupación son los jóvenes. So, and that's all about this line between creator and consumer, right? Through all of human history, that was a one-way street, right? There was a creator and there was a consumer, and they didn't switch places. Well, now they're switching places. Sometimes the creators are consumers, sometimes the consumers are creators. Sometimes consumers create for consumers, and sometimes creators create for creators, right? And sometimes that line just gets blurrier and blurrier. You can't even tell who the creators and who the consumers are. On YouTube, it's increasingly hard to tell. Ha cambiado sobre todo cómo debemos acercarnos nosotros a los usuarios de las bibliotecas, cómo debemos acercarnos o qué esperan de nosotros los usuarios de las bibliotecas, ¿no? Yo creo que en este momento, además, que las tecnologías juegan un papel tan importante, la lectura, las bibliotecas deben saber entrar en ese mundo. Y no soy hablando solo del tema de digitalizar, sino también de utilizar esos canales, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en los jóvenes, que siempre decimos que es el público más difícil para las bibliotecas, porque tenemos el infantil y tenemos ya el adulto, pero parece que a los jóvenes es más difícil atraerlos, ¿no? Pero, por ejemplo, si empezamos a pensar en qué canales se mueven ellos, vemos que los temas como BookTuber, por ejemplo, o la creación compartida en red, es un tema que está ahora mismo, que está moviendo muchísimos millones de adolescentes o de jóvenes, y que hasta hace muy poco las bibliotecas estábamos al margen, ¿no? Y que quizá debemos empezar a trabajar con ellos, ¿no? Están seleccionando los libros, los están comentando y haciendo una crítica que a veces se acerca mucho a lo que sería la crítica literaria, y eso está posibilitando que muchos adolescentes que habían abandonado la lectura se vuelvan a acercar a la lectura. Libraries are not valued because they provide free access, especially because there ain't nothing free about the public library. Or the school library, or the college library. And, of course, I think the superintendents discovered this first, ¿no? So now we're in this situation, this is not the value of the library anymore, especially because this was only valuable if you wanted the things the library had. And the library would always only have a subset of what was available, as opposed to the internet, which has everything. Libraries are valued because they provide unique opportunities to their community, things they can't get anywhere else, not things they can get everywhere else. And this is the challenge for libraries in this century, to find the unique value and provide a value proposition that is not anywhere else in the community. There are a couple of comics. ¿Cuál es el modo que se llama esas que encontramos la otra vez? Eran unas tiras cómicas sobre la vida en el conurbano o algo así. Ah, no me acuerdo. Pero sí, son la serie de fanzines de los 90 que están ahí en la colección de cómics. Raros. Ah, bueno, la esencia de la biblioteca en el pasado era... Claro, sí, guardar el saber. El tesoro del papel ahí. El saber está en otro lado en este momento. El saber... Pero la biblioteca puede ser un espacio en el cual acceder. Claro, claro. Todas esas necesidades que hoy en día tienen los ciudadanos, a partir de los nuevos hábitos culturales, los tiene que proporcionar una biblioteca pública. Que el público tenga acceso directo al libro, con un criterio de una estantería abierta, no que el método tradicional en el que el lector acceder al fichero y a partir del fichero había varios pasos para acceder al libro. Ahora cualquier usuario puede venir, tomar su libro, consultarlo y dejarlo aquí para que el bibliotecario lo devuelva a su lugar. Eso es lo que tenemos que lograr en todas las bibliotecas. Lugares mucho más cómodos, en los que podemos salir del ámbito de nuestras casas para trabajar, para leer, para consultar, para investigar, para trabajar en grupo también. Eso es lo que tiene que pasar en la biblioteca y eso es lo que estamos intentando desde el sistema de bibliotecas públicas de Buenos Aires. Lugares mucho más cómodos, y eso es lo que podemos salir del ámbito de nuestras casas. Eso es lo que podemos salir del ámbito de nuestro ámbito de nuestras casas. Lugares mucho más cómodos, y eso es lo que nos permite salir del ámbito de nuestras casas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.